Novias y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. Designar las mesas del banquete es una de las partes que puede ser más estresantes en la planificación de una boda. Hoy les traemos cómo asignar invitados a las mesas en la recepción de su boda y algunos consejos y pasos a seguir para saber cómo comenzar la designación, cómo distribuirlas, etc. Quédate hasta el final para conocer todo lo que tenemos para ti. ¡Comencemos! Los sitting charts para bodas o planos de mesa son una parte muy importante de la recepción. Estos planos son una herramienta de organización y control en la que se puede ir colocando a los invitados en una distribución de las mesas para saber dónde van a sentarse. Y acomodarlos adecuadamente para que todos se diviertan durante la recepción. Es verdad que no es indispensable hacer un mapa de asignación de mesas, pero te ayudan a simplificar las cosas y tener una visión general de dónde podrán estar tus invitados para evitar problemas o molestias. No vas a querer sentar cerca a esas dos personas que no se soportan y que pasarán un muy mal momento en lugar de disfrutar tu boda. Decidir sobre la disposición de las mesas para los invitados puede parecer abrumador, pero una vez que comiencen puede ser divertido. Para ayudarlos a iniciar, te damos algunos puntos para planificar tu chart y tenerlo casi resuelto en poco tiempo. Si bien un sitting chart no se puede finalizar hasta que todos sus invitados estén confirmados, se debe comenzar su planificación pronto. Creen un mapa tentativo mientras sus invitados confirman su asistencia. Esto les ahorrará mucho tiempo, pues al tener las confirmaciones solo tendrán que hacer algunos pequeños ajustes. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Antes de comenzar Antes de comenzar a distribuir a los invitados, necesitan tener un plan general, saber el tamaño y la forma de sus mesas, definir grupos de invitados, saber si habrá niños, si tendrán mesa principal, dónde estarán las bocinas de la música, etc. Formen grupos de invitados Una vez tengan la confirmación de asistencia, agrupen a los invitados para agilizar la asignación, como familia mamá, familia papá, amigos de la universidad, oficina, etc. Con esto tendrán una idea de quién ya se conoce y se lleva bien. Después podrán agruparlos por edad, intereses, etc. Hagan que todos se sientan cómodos, teniendo en sus mesas caras conocidas. Calcule la cantidad de mesas necesaria Confirme con el proveedor la cantidad de mesas que pueden colocar en el espacio, teniendo en cuenta la pista de baile, el lugar de los músicos, el pastel y la distancia adecuada para el libre paso. Seguramente tendrán opciones para elegir la forma de las mesas. Decidan la forma de las mesas El tamaño y forma de las mesas determina cuántos invitados se pueden ubicar en cada una. Las formas estándar son redonda, rectangular, ovalada y cuadrada. Cada una tiene sus ventajas. Las mesas rectangulares tienen mayor capacidad, las redondas brindan más espacio para las piernas, etc. Consulten con sus proveedores la disponibilidad. Hagan un mapa del lugar Pidan al lugar de la recepción un plano completo con las dimensiones del espacio, la ubicación de los enchufes eléctricos y los baños. Indiquen el lugar de los músicos, el bar, el pastel, etc. Dibujen las mesas Pueden hacerlo en cartulina, Excel o alguna aplicación y con esa visión general pueden comenzar a distribuir a sus invitados. Asignando lugares Es el momento de iniciar con la distribución de los invitados, determinando las mesas VIP, las familiares, las de amistades, etc., asegurándose de crear un entorno acogedor para todos. Elijan la mesa de los novios Al asignar las mesas, los novios son prioridad. Recuerden, son el centro de atención y los invitados querrán verlos todo el tiempo. Algunas parejas optan por la mesa solo para novios para evitar dramas familiares. Otros prefieren sentarse con sus padres y familiares cercanos. Otros deciden estar con sus amigos. Solo recuerden estar en el centro para que nadie tenga que esforzarse para verlos. Eviten conflictos Pregunten cómo sentar a los amigos de sus padres o familiares. Sus padres probablemente estén al día con los embrollos familiares y de sus oficinas o grupos de amigos. Ellos sabrán con quién sentarlos y a quién mantener alejados. Igualmente ellos sabrán a quiénes colocar cerca si asistirán sus socios. Recuerden que en muchos negocios se concretan en las bodas. Determinen sus mesas VIP La primera es la mesa de los novios. Las segundas mejores son para sus padres. Y la tercera es para su cortejo. Las cosas pueden complicarse cuando se trata, por ejemplo, de padres divorciados que no se llevan bien. Consideren tener dos mesas que estén igualmente cerca de la mesa principal o pueden colocarlos en una mesa rectangular pero en extremos opuestos. Mantengan a sus amigos cerca. Si su boda va a servir como una reunión para muchos amigos de la escuela, siéntennos juntos para que puedan ponerse al día. Si un amigo asiste solo y no conoce a muchas personas, pónganlo en una mesa con personas muy conversadoras y naturalmente amigables que lo hagan sentir cómodo. Cuida a tus invitados. Tal vez quieras presentar a tu amiga con tu primo. Puedes sentarlos juntos discretamente. Eviten sentar a una pareja casada con muchos solteros o a un amigo soltero en una mesa llena de parejas casadas o a tus primos con desconocidos. Usen su mejor criterio asignando a sus invitados con personas con quien se diviertan o con edades, gustos o cosas en común. Pista de baile. Situen a los invitados más jóvenes junto a los músicos. No les molestará el volumen de la música y podrán saltar a la pista de baile. Ubiquen a los invitados mayores más lejos de los músicos pero lo suficientemente cerca para que disfrutan de la diversión. Los invitados en silla de ruedas o quienes necesitan más movilidad deben estar en mesas cerca de los pasillos para que tengan suficiente espacio. Mesa para niños. Si tienen varios niños como invitados, una mesa para ellos es una buena idea. Colóquenla cerca de sus papás para que puedan vigilarlos. Los niños pequeños suelen ponerse ansiosos cuando no ven a sus papás y viceversa. Consideren darles libros para colorear y otras actividades para entretenerlos. Pero si los pajecitos son los únicos niños, siéntelos con sus papás. Al tener toda la información, esbocen en el mapa. Harán muchas correcciones y para mantener el orden, si es en cartulina, escriban los nombres en post-its para simplemente colocar y despegar en las diferentes mesas hasta tener la combinación correcta. Una vez terminada la asignación, pueden hacer dos listas con nombres y número de mesa, una ordenada alfabéticamente y otra por mesa. Con estos datos, pueden asignar asientos en cada mesa en caso de tener varios menús a elegir para evitar confusiones, o si lo desean, solo para mayor control. Hay lugares de recepción de bodas que requieren los asientos asignados para el banquete. El tener una asignación de mesas o hasta asignación de lugares, hará que la recepción y el ingreso de sus invitados fluya mucho mejor, con menos estrés y problemas. La realidad es que la asignación de mesas no agradará a todos, pero lo que realmente importa es que se respeten los sentimientos de los invitados y ustedes estén contentos con la disposición. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.